Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung QLED Q80C, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Y mientras observas este unboxing, quiero mencionarte aspectos importantes. El primero es que este modelo tiene panel ADS. El segundo es que su tecnología de retroiluminación es LED directa full array con atenuación local. El tercero es que tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y el cuarto es que su precio de lanzamiento, al menos aquí en Colombia, es algo costoso y actualmente conviene más el modelo Q80B del año pasado porque estaría más económico. En la caja vas a encontrar las dos partes de la base con sus respectivos tornillos, 8 en total. También por supuesto el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También encuentra la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. Por supuesto también el One Remote con su diseño muy pequeñito, renovado. Se puede cargar por supuesto vía panel solar o vía puerto USB tipo C y tiene botón para micrófono para darle comandos de voz. Este modelo tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, cuatro puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Así los he visto desde su parte baja, el grosor máximo de este modelo es de 4,69 centímetros. Para instalar la base primero debes quitar la tapa de esta manera en la que te muestro, no tengas miedo, no es tan frágil como parece. Luego procedes a unir estas dos partes de la manera en la que te muestro y colocas los cuatro tornillos y procedes a apretarlos muy bien. Y luego colocas la base en la parte posterior de esta manera en el televisor haciendo empatar con estos agujeros. Y luego procedes a colocar el resto de tornillos y apretarlos por supuesto muy bien. En la parte posterior tienes la opción de utilizar las ranuras del televisor para organizar mejor el cable de energía y los cables de las entradas en caso de que así lo quieras para que luzca todo más estético. Y luego procedes a colocar esta tapa. Muchos televisores cuentan además de estos protectores verticales también con un plástico que cubre toda la pantalla. Simplemente cerciórate de que tenga un sticker que indique que tiene un plástico que se debe quitar. Como por ejemplo en este caso en la esquina superior izquierda de color naranja este sticker que indica que debes si o si quitar este plástico. Porque si decides dejarlo y utilizar así tu televisor muy probablemente sufrirá de sobrecalentamiento y con el paso de los días podría dañarse. En la estabilidad de este modelo no está para nada mal. No es la mejor pero tampoco es terrible. Su grosor máximo sin la base es de 4,69 centímetros y con la base de 25,3 centímetros. La distancia para instalarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 20 centímetros. El peso de este modelo sin la base es de 17,1 kilogramos y con la base de 19,8 kilogramos. En cuanto al primer encendido debes tener presente que este modelo reconoce red wifi tanto de 2,4 gigahercios como también de 5 gigahercios. En algún momento deberás iniciar sesión con tu cuenta Samsung para poder por ejemplo descargar aplicaciones ya sea en este primer encendido o más adelante. En este primer encendido cuando te salga este paso puedes cambiar el país o región de tu televisor aplicando estos parámetros. Suprimes el botón de mute, luego volumen arriba, luego canal arriba, luego otra vez el botón de mute y te aparece esta lista de países. Tú decides si cambiarlo o no. Si lo cambias por ejemplo a Estados Unidos de América que es uno de los países más completos obtendrás aplicaciones extra y funciones extra. Por ejemplo Samsung TV Plus, Gaming Hub, podrás usar aplicaciones como Xbox, Nvidia GeForce, entre otras. Luego sigues el resto de pasos. Recuerda que es un primer encendido y en algún momento por ejemplo te va a dar la opción de que escojas entre el Bixby Voice y el Amazon Alexa. Pero esto es porque he hecho el cambio a Estados Unidos porque por ejemplo en Colombia solamente es compatible con el Bixby Voice. Luego sigues el resto de pasos que pueden variar un poco dependiendo de cada país y listo ya puedes utilizar tu Smart TV Samsung QLED Q80C. Al haber cambiado mi televisor Samsung a Estados Unidos de América aparecen aplicaciones extra, por ejemplo Samsung TV Plus. Funciona bien aunque obviamente en este caso el idioma del audio sería en inglés. También está disponible la función de Gaming Hub y a través de esta función puedes descargar aplicaciones como Xbox, Amazon Luna, Utomic, Nvidia GeForce. O puedes descargarlas directamente en la tienda de aplicaciones y hacer uso de ellas. Pero por ejemplo para hacer uso de ellas además de tener una cuenta en cada una de ellas, por ejemplo en el caso de Xbox, la cuenta paga de Game Pass. Además de eso debes alimentar tu televisor con internet por medio de un dispositivo que se pueda conectar a una VPN en algún país en donde estas funciones estén disponibles de forma nativa. Por ejemplo si estás en Colombia y cambiaste como yo tu televisor a Estados Unidos de América puedes por ejemplo a través de un portátil alimentar tu televisor vía cable LAN y ese portátil por medio de algún software conectarlo a una VPN de un país que quede cerca donde ese servicio está disponible de forma nativa. Por ejemplo en Brasil porque he hecho las pruebas con algunos televisores Samsung conectándome a una VPN en Estados Unidos y como queda tan lejos hay mucho retraso. Si quieres volver a cambiar el país de tu televisor Samsung debes restablecer el Smart Hub porque si te vas acá a esta opción de privacidad, términos y condiciones y aplicas los parámetros que ya te mostré de mute, de subir volumen arriba, cambiar volumen arriba y de nuevo oprimir el botón de mute no te va a aparecer la lista. Esto se podría en televisores Samsung más antiguos pero en televisores más recientes cuando ya has hecho este primer inicio te toca sí o sí de esta manera que te voy a mostrar restablecer el Smart Hub para poder volver a cambiar el país de tu televisor Samsung. Lo malo es que esto va a resetear todas las cuentas que tengas en aplicaciones, va a borrar obviamente las aplicaciones que tengas instaladas. Entonces ya sabes que de esta manera restableces el Smart Hub, este proceso puede durar entre 1 y máximo 2 minutos aproximadamente. Luego te va a aparecer restablecimiento completado, te va a aparecer esta pantalla de inicio, oprimes la tecla de Apps, después configuración, después te aparece de nuevo la pantalla de términos y condiciones, política de privacidad, oprimes de nuevo el botón de mute, volumen arriba, canal arriba, otra vez el botón de mute y ves que ya te aparece la lista, en este caso voy a volver a cambiar el país a Colombia porque es el país donde vivo. Quiero mostrarte que solamente me da la opción de Bixby Voice porque he cambiado el país a Colombia y aquí y en muchos países solamente está disponible este asistente de voz. Y como ves ya no está disponible ni Samsung TV Plus ni tampoco la función de Gaming Hub ni tampoco podrás descargar las aplicaciones de Xbox ni Amazon Luna, Newtomic ni NVIDIA GeForce ni muchas otras. Aquí te muestro que por ejemplo aunque busques Xbox simplemente no te va a aparecer porque en Colombia y en muchos países no está disponible. Pero por supuesto si podrás disfrutar de una gran variedad de aplicaciones no populares y también muchas de las más populares está Bix, que para Latinoamérica es una de las mejores para ver contenido gratuito, aunque también tiene la opción de pago. También por ejemplo YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre muchísimas otras aplicaciones. También tienes la opción de conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB, aunque solamente hasta ahora he podido realizar la prueba con una cámara web de la marca Logitech. Puedes hacer uso de esta cámara web a través de la aplicación Google Meet o a través de esta función Multiview. Por ejemplo en una pantalla puedes visualizar lo que está apuntando la cámara web y en la otra puedes por ejemplo visualizar la aplicación YouTube en caso de que de pronto te guste entrenar y al mismo tiempo poder verte en el televisor. O por ejemplo para esta función Multiview en una pantalla puedes visualizar la aplicación YouTube o algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla lo que estés viendo a través de tu smartphone. También puedes conectar dispositivos vía Bluetooth, por ejemplo tu smartphone y escuchar música ya sea a través de archivos MP3 que tengas en tu smartphone o a través por ejemplo de la aplicación YouTube como hago en este caso. Y si quieres puedes apagar la pantalla si lo único que quieres es que el sonido se reproduzca y con eso puedes obviamente ahorrar energía. También este modelo cuenta con la función de modo ambiente y si quieres mientras la función de modo ambiente está en proceso puedes escuchar música también por ejemplo a través del dispositivo que hayas conectado al televisor vía Bluetooth. También me gusta destacar la función de control remoto universal y es que con el One Remote puedes sincronizarlo con algunos dispositivos entre ellos decodificadores de señal digital con lo cual con el One Remote le puedes dar comandos tanto al decodificador como al televisor y por ende te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo y en cuanto al navegador de internet que es uno solo propio del sistema operativo Tizen de los Samsung. Lo bueno es que en modelos de este 2023 en Colombia y en muchos países donde antes no se podía ya se puede hacer búsqueda por medio de comandos de voz aunque para esto hay que utilizar algún motor de búsqueda en este caso por ejemplo Google y se puede ya por fin realizar la búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet y funciona muy bien. Y por supuesto si así lo quisieras puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web aunque solamente he hecho las pruebas con páginas web de anime como Crunchyroll.com, jk.anime y animeflb.net Debo decirte que Crunchyroll funciona muy bien, esto es una buena noticia porque esta aplicación no está disponible aún en los televisores Samsung. En cuanto a la calidad gráfica de este televisor debo decirte que al igual que otros modelos Samsung de este año que he podido analizar hasta ahora cuenta con una colorimetría un poco rojiza en algunos modos de imagen y es más notorio con algunos tipos de contenido En este caso este videoclip que observas está en rango dinámico estándar y aún así se puede percibir algo de coloración más o menos rojiza Y ahora te muestro resultados con alto rango dinámico HDR10 En este caso con esta escena que tiene tanto color verde la colorimetría rojiza no se percibe tanto aunque si un poco con el modo imagen película y film maker Y algo similar también ocurre con HDR10+, debo decirte que las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico En este caso aquí te muestro que el logo de HDR10+, aparece y el hecho de la colorimetría rojiza también se percibe No es tan exagerado como si la percibí por ejemplo en el Neocoled Mini LED QN85C Pero de todas formas está ahí, probablemente en la gran mayoría de casos no te parezca molesto y ni siquiera la notes Pero debo decirte que en algunos contenidos si se puede percibir mucho Retorno de nuevo al contenido con alto rango dinámico HDR10 Y quiero decirte que siempre en las reviews que hago y en las comparativas que muestro en mi canal Muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica Porque es lo que la gente o por lo menos la gran mayoría de personas quieren observar Es decir, lo que van a poder obtener al destapar y encender sus televisores por primera vez Obviamente pueden aplicar configuraciones de imagen Más adelante haré un video para este modelo en concreto para solucionar ese aspecto de colorimetría rojiza O también algunas personas pueden optar por comprar una sonda que puede ser algo costosa Alrededor de los 300 dólares o más O pagarle a un calibrador profesional para que pueda arreglar esa precisión de colores si así lo quieren Pero yo sé que la gran mayoría de usuarios no están dispuestos a pagar ese dinero extra Y además los cambios que van a percibir no son tan tan brutales Y realmente lo que yo les recomendaría a esas personas es que apliquen configuraciones de imagen Por ejemplo en el parámetro balance de blancos decreciendo la ganancia y el balance de rojos Y con eso se soluciona ese problema y repito que más adelante haré un video al respecto Pero en general con lo que viene de fábrica creo que podrías quedar satisfecho Dejando de lado ese problema de colorimetría rojiza excesiva que se puede percibir en algunas escenas Considero que en la gran mayoría de casos puede pasar como algo levemente desapercibido Por lo menos no llegar a convertirse en algo que sea tan molesto ni distractor Aunque en algunos casos como por ejemplo esta escena Esa tonalidad rojiza es muy pero muy perceptible Y en cuanto a la cantidad de brillo de este modelo Quiero decirte que considero que tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico Está bien y puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios Se puede disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico Ya sea HDR10 o HDR10+, Y recuerda que ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible Con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision Pero considero que este televisor con la tecnología HDR10 que es la más común Muestra en general buenos resultados También es por supuesto muy importante mencionar que el rendimiento en escenas oscuras es bueno Excepto cuando observas la pantalla desde un ángulo muy amplio Porque el efecto blooming va a estar ahí Y va a ser muy notorio dependiendo de que tantas cosas haya en la escena De si hay muchos personajes O si en este caso hay pocos personajes Debes tener presente que aunque este modelo tenga panel ADS Considero que la función de atenuación local es muy buena En este caso te la muestro en bajo y se ve mucho clouding y blooming En normal el rendimiento mejora considerablemente En alto también mejora pero a veces muestra mucho efecto blooming Aunque se mejora el nivel de detalle Entonces considero que en la mayoría de casos la atenuación local O oscurecimiento local en normal haría el mejor trabajo posible Pero como te mencioné antes el trabajo es bueno Viendo la pantalla siempre de frente Y si no hay tantas cosas que iluminar en la escena Viéndola de lado si que se puede percibir algo de efecto blooming Y será muchísimo más perceptible ese efecto blooming Cuando en la escena haya más cosas que iluminar Muchas veces será terrible si además hay subtítulos Y si además el ángulo de visión es un poco más amplio Tanto en horizontal como en vertical Y si además el contenido tiene algún tipo de tecnología De alto rango dinámico Porque en ese caso tanto el clouding Como mayormente el efecto blooming Pueden ser algo molestos y levemente distractores Pero considero que en la gran mayoría de casos Podrían pasar por lo menos como algo muy tolerable Pero por lo menos cuando el contenido está en rango dinámico estándar El rendimiento en escenas oscuras es mucho mejor O por lo menos no se muestra ni tanto clouding Ni tanto blooming aún cuando puedan haber subtítulos Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen Utilizo el filmmaker mode con contenido en rango dinámico estándar Lo que debes saber, lo que siempre menciono Que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K Cuando la resolución del contenido sea muy baja Por favor no te dejes engañar Cuando te prometan lo contrario Y lo otro es que lo bueno de los televisores Samsung Tanto en la gama alta como en este caso en la gama media Y también en la gama baja Es que el resultado cuando el contenido tiene por ejemplo 720p O menor resolución es muy bueno Porque las partes pixeladas son muy pocas Y en la gran mayoría de casos casi imperceptibles También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises De este modelo es más que decente Con muy poco efecto de pantalla sucia Y aunque los bordes de pantalla lucen levemente sombreados Especialmente algo notorio con este fondo gris Lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color Considero que tanto el efecto de pantalla sucia Como los bordes levemente sombreados Podrán pasar desapercibidos en la gran mayoría de ocasiones También debes saber que el manejo de los reflejos De focos de luz en pantalla es bueno Tanto por el hecho de que tiene panel ADS Como por el hecho de que tiene una cantidad de brillo Relativamente alta Y también debo decirte que los ángulos de visión De este modelo son buenos Por el mismo hecho por tener panel ADS Los colores no van a perder tanto volumen Ni a lucir tan blanquecinos Cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio Por tal razón es una buena opción Por ejemplo para ver deportes o películas Con familiares o amigos Que deban sentarse alrededor de la pantalla O cuando lo ubiques en una base de pared Que quede muy alta Y en cuanto al manejo del movimiento Cuando observas algún contenido A través de alguna aplicación de streaming O cuando conectas por ejemplo Un decodificador de señal digital A alguno de sus puertos HDMI Es bueno Cuenta por supuesto con el parámetro Ajustes de claridad de imagen Se puede reducir la vibración Y la borrosidad de forma manual El movimiento libre de LED No lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen Y genera un efecto flicker Que puede ser demasiado molesto Por lo cual realmente este parámetro Nunca lo recomiendo Y es mejor dejarlo desactivado Y si quieres una buena fluidez En la mayoría de casos Dejar este parámetro Ajustes de claridad de imagen en automático Te mostrará en la gran mayoría de ocasiones Los mejores resultados Decreciendo notablemente El efecto de vibración O conocido como Yadder Este apartado gaming Lo empiezo con la consola Xbox Series X Puedes corroborar que Por supuesto el modelo Es compatible con los 120 Hz en 4K También con frecuencias de actualización variable En todos sus cuatro puertos HDMI 2.1 Y con lo único que no es compatible Es con Dolby Vision La Game Bar Al igual que el resto de modelos Samsung 2023 De gama media y gama alta Es la misma Con un diseño más o menos renovado Aunque realmente Lo que renovaron Es que añadieron estas opciones extra De hacer zoom En caso de que así lo quieras También puedes optar por activar Desde aquí la función de Motion Plus Aunque en este caso no se puede activar Porque cuando está activada La frecuencia de actualización variable Esta función simplemente no es necesaria También debes saber que está la función extra De poder hacer aparecer una mira en pantalla Y puedes cambiarla entre estos tres colores O editar por ejemplo su posición Y puede ser tal vez útil para algunos gamers Cuando utilicen videojuegos de disparos De primera o tercera persona Y también por supuesto están los modos de imagen Que al elegir cualquiera de ellos Se cambia la configuración gráfica En cuanto a brillo Y en cuanto a colores Y eso no afecta de forma negativa A los resultados En cuanto a tiempos de input lag Lo único que te debo decir Es que el modo de imagen de portes Es el único de estos modos de imagen De la Game Bar Que muestra una tonalidad Algo rojiza Porque el resto de modos de imagen Que ofrece esta Game Bar Muestra buenos resultados Sin esa tonalidad rojiza Y por supuesto Desde aquí puedes acceder a modificaciones extra Por ejemplo en este caso El punto objetivo virtual Que es la mira en pantalla Que ya te mostré El sonido surround Ecualizador de negros El motion plus Que ya te expliqué Que no se puede activar Cuando la tecnología de frecuencia De actualización variable Está activada Porque no es necesario El HDR10 más para gaming En este caso no hace diferencia Porque el videojuego Y la gran mayoría de videojuegos No cuentan con la tecnología HDR10 más Pero el HDR juego Que es lo mismo que HDR Gaming Interest Group Si hace cambios Especialmente en básico Donde muestra una tonalidad Más cálida Y en avanzado Mejora un poco el contraste Pero apaga a veces el brillo También está el parámetro Nivel de negro HDMI Que en normal Tiende a aclarar demasiado La imagen A veces muy opaca Por ende conviene Dejarlo ya sea en bajo O en automático Y por supuesto Puedes acceder A la configuración experta Para modificar Parámetros como Brillo Contraste Definición Color Tinte El oscurecimiento local Que con el modo juego En alto Hace el mejor trabajo También el parámetro Trazado de tonos De HDR Que recomiendo Dejarlo activado El tono de color Valores de gama Detalle de la sombra Y la configuración De espacio de color El rendimiento Con este tipo De videojuegos De deportes Como por ejemplo En este caso Este FIFA 2022 Me parece que es Muy bueno No es perfecto Pero si considero Que tanto los jugadores Como el balón Cuando va de un lugar A otro Del campo de juego Se muestran De una forma Muy fluida Nunca noté Ni efecto ghosting Ni tampoco Rasgamiento de pantalla O lo que se conoce Como screen tearing Lo mismo Aplica para Este videojuego Forza Horizon 5 Su fluidez Es muy buena La calidad gráfica También En cuanto a Combinación de colores Tampoco llegué A notar Efectos extraños Todo luce Increíblemente bien Considero Que se compenetra Muy bien Con su cantidad De brillo Que aunque no sea La más alta Del mercado Es más que suficiente Para la gran mayoría De usuarios Y con esta escena En particular De este videojuego GR5 Donde hay tanta Tonalidad rojiza Simplemente Quiero recalcar Que el modo Imagen de portes En este caso Lo que hace Es exagerar Aún más Esa tonalidad rojiza Aunque Para la gran mayoría De usuarios Tal vez Pueda pasar Como algo Más o menos Normal El rendimiento En general Con este videojuego Y otros videojuegos De disparos Tanto de primera Como de tercera Persona También es Muy bueno Responde Increíblemente Bien Tiene un muy Buen manejo El movimiento Aquí tampoco Noté Ni ghosting Ni rasgamiento De pantalla Me parece Que tiene una buena Combinación De colores Más allá Del hecho De que En algunas escenas O en algunos casos Particularmente De esta escena De este videojuego Podría exagerar Un poco Los colores rojos Pero No se muestran Mal balanceados En el sentido De que No se muestran Con una tonalidad Fucsia Como a veces Sucede Con algunos Televisores Samsung También quiero Recalcar Que este modelo En cuanto a tiempos De input lag Tanto en 4K A 60Hz Como en 4K A 120Hz Considero Que tiene Muy buenos resultados Y pienso Que casi cualquier Gamer Podría quedar Más que satisfecho En esta área Con este Samsung QLED Q80C También quiero Mencionar Que con este tipo De videojuegos De terror Donde hay muchas Partes oscuras Y si tienes Las luces De la habitación Totalmente encendidas En algunas partes Se puede notar Muchos reflejos De los que tengas En pantalla También quiero Mencionar Que el modo Deportes Aquí también Muestra Un exceso De colorimetría Rojiza Y que el modo Original Es el modo De imagen Que menos Cantidad De brillo Muestra Y que también Muestra Una tonalidad En este caso Más cálida En comparación Al resto De modos De imagen Pero Para una experiencia De terror Probablemente Sea el modo De imagen Más recomendado Aunque puede mostrar Un poco más De efecto Blooming En la gran mayoría De ocasiones Pero si lo que te interesa Es que haya Un mejor nivel De detalle A pesar de que Se pueda perder Un poco Esa experiencia De terror Precisamente Porque hay Mayor claridad Puedes utilizar Cualquier otro Modo de imagen Que va A rendir Muy bien Este televisor Con este tipo De videojuegos Donde hay mucha Sombra O mucha Oscuridad Porque nunca Llega a experimentar Efecto ghosting Y tampoco Lo que se conoce Como rasgamiento De pantalla O screen tearing Y es porque Este modelo Cuenta con Tecnologías De frecuencia De actualización Variables Que se compenetran Muy bien Tanto con la Xbox SX Como también Con la Playstation 5 Y hablando De la Playstation 5 Ahora paso A mostrarte El rendimiento De esta Consola Con ese Televisor Te muestro Primero acá En pantalla Y video Con las Resoluciones Que es Compatible Y es Compatible Con estas Que observas En pantalla Incluyendo Por supuesto 4K También es Compatible Con tecnología De frecuencia De actualización Variable También es Compatible Por supuesto Con los 120 Hz Con modo automático De baja latencia Y también Con tecnología De alto rango Dinámico Pero ten en cuenta Que ni la Consola Ni el televisor Son compatibles Con Dolby Vision Aquí te muestro Los modos de imagen Con este videojuego Dios de la guerra Ragnarok Y el modo de imagen Deportes Es el que sigue Mostrando Esa tonalidad Rojiza Que en algunos casos Puede ser Un poco exagerada Por ejemplo Aquí si que se nota Muchísimo Pero en el resto De modo de imagen Por lo menos Esa tonalidad Excesivamente rojiza No existe Así que escoge Otro modo de imagen Para jugar Ese tipo de videojuegos Lo otro que te quiero decir Es que en muchos videojuegos En las opciones De configuración De gráficos Hay un parámetro Que puedes optar Para favorecer La calidad O el rendimiento Si favorece La calidad El rendimiento Baja considerablemente Se nota Algo ralentizado Y puede ser Un poco molesto Mientras que si favorece El rendimiento La calidad Realmente No es que se pierda Y el rendimiento Mejora notablemente Hay mucha mejor fluidez Nada de ralentización También debo decirte Que con esta consola Tampoco noté Ni efecto ghosting Ni rascamiento De pantalla O screen tearing Considero que este modelo Rinde realmente bien Con esta consola Playstation 5 Que puede ser Una opción De gama media De este 2023 De la marca Samsung Que tal vez Pudieras tener en cuenta Y en cuanto Al calentamiento En pantalla Luego de poco más De 3 horas De utilizarlo Sin parar También por supuesto Con videojuegos Es un poco más alto Obviamente En comparación A un televisor De gama baja Y es porque Tiene una más alta Cantidad de brillo Y cuenta con Tecnologías gaming Avanzadas Pero sea como sea Los resultados No me parecen Exagerados Y ya para terminar Quiero decirte Primero Que el sistema De sonido De este modelo Es bueno Tanto en potencia Como en rendimiento Tiene buenos bajos Tiene una experiencia Envolvente Tiene muy poco ruido O muy poca distorsión Al aumentar su cantidad De volumen A la máxima capacidad Y lo segundo Que te quiero decir Es que Es un buen Televisor En general Lo malo es que Su precio de lanzamiento Pues es un poco alto Y como mencioné Al principio De este video Convendría más Actualmente El Q80B Que es del año pasado En general Es un modelo Que tiene una cantidad De brillo Relativamente alta Este Q80C En escenas oscuras Se rinde bien En la gran mayoría De ocasiones No es perfecto Pero recuerda Que tiene panel ADS En cuanto a sonido Como mencioné Es bueno Y es suficiente Para la gran mayoría De usuarios Pero una habitación Pequeña Y tal vez Una mediana También Me parece Que el sistema operativo Es fluido Aunque también En cuanto al sistema operativo Es cuestión de gustos Y ya sabes Que para hacer funcionar La aplicación De Xbox Entre otras Debes cambiar El país De tu televisor Samsung En la gran mayoría De ocasiones Y lo último Que te quiero mencionar Es con base En lo que muchas Personas Dicen De los televisores Samsung Que se dañan Al año O a los dos años Y es que eso Depende del cuidado Que les des No solamente A los Samsung Sino también A televisores De otras marcas Lo que sucede Es que Samsung Como vende tanto Pues en proporción Van a haber Más quejas Pero si siempre Mantienes tu televisor Q80C O tu televisor De Samsung O de otra marca Conectado siempre A un regulador De voltaje Si además No lo mantienes Cerca de una pared Que reciba El sol De forma directa Y si además Cuando lo apagas Lo haces Desde el control Remoto Y no optas Por desconectarlo De la red eléctrica Mientras el televisor Estaba encendido Con eso Podría ser Más que suficiente Para que tu televisor Te dure Por muchos años No siendo más Por favor Déjame saber En la caja de comentarios Que piensas Acerca de este modelo Lo comprarías Si o no Y por qué Y si este video Te ha gustado Te invito a que por favor Le des clic al botón like Que te suscribas a mi canal Y que actives La campanita De notificaciones Y te dejo Con una prueba Del sistema de sonido De este modelo Samsung QLED Q80C Ours Is a cycle Of hatred Alliances Forged And broken We have paid the price For sharing this world And we have forgotten What makes us strong Close match Advance as one Lord of all Will be ours My king We have heard a call Keep firing Of hatred Of hatred How many people Again Of hatred Of hatred Do Inglater S Do F Englater Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.